Estados Unidos, el delantero colombiano Darwin Quintero, con un hat-strick, lideró la goleada y el triunfo por 4-3 que esta noche consiguió su equipo del Minnesota United frente al Toronto FC en partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos MLS. La gran inspiración goleadora de Quintero, con su primer triplete desde que llegó a la MLS, permitió al Minnesota United romper una racha de tres derrotas consecutivas en el duelo de equipos perdedores de la MLS que necesitaban de la victoria. Quintero comenzó su exhibición goleadora en el minuto 8 de la primera parte con remate espectacular desde fuera del área y le tocó esperar hasta el 52 cuando consiguió el segundo de su cuenta particular para poner un marcador parcial de 3-1. Darwin Quintero celebrando una de sus anotaciones con el Minnesota United AFP El delantero cafetero solo tuvo que esperar apenas otros 5 minutos M57 para conseguir el hat-strick tras batir de nuevo por alto al arquero reserva del Toronto FC Clint Irwin, que se encontraba adelantado y no supo reaccionar a tiempo. Los tres goles de Quintero fueron conseguidos en acciones individuales y el mediocampista internacional estadounidense de origen mexicano Miguel Ibarra consiguió el segundo gol del Minnesota United para poner el parcial de 2-0 en el marcador cuando se cumplía el minuto 13 de la primera parte. Darwin Quintero y sus compañeros del Minnesota United AFP Los goles por parte del Toronto FC, actual campeón de liga, fueron conseguidos por Justin Morrow M42, el delantero italiano Sebastián Jovinco M70 y Jordan Hamilton M94. La derrota deja al Toronto FC con apenas 15.4 de marzo de 10 y penúltimos en la clasificación de la conferencia este, mientras que el Minnesota United llegó a los 19.6 de enero de 10 y son novenos en la conferencia oeste a 4 puntos del sexto puesto, el último que da derecho a estar en la competición de la fase final. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol MLS Darwin Quintero Premier Hatschick Minnesota United Toronto FC